¿Es recomendable subcontratar la generación de tráfico? Esta pregunta me la hace, que de hecho es una muy buena pregunta, me la hace Adrián Howald o Howald, no sé cómo se diga tu apellido, pero mi querido Adrián es una muy buena pregunta Uno de los elementos más importantes de un negocio en internet, como tú bien lo dijiste en tu pregunta es el tráfico, si eres principiante de negocios en internet, te explico qué es el tráfico El tráfico es generación de visitantes a una página de internet Mi querida tribu, cualquier negocio en internet depende de dos componentes Número uno, tráfico, y número dos, conversión Es decir, visitantes y luego convertirlos de un prospecto a un cliente Son los dos elementos Ahora, cuando yo empecé en el año 2004, como bien sabes El tráfico terminaba la tarea de generar tráfico en el momento que alguien se registraba a tu página ¿Por qué? Porque no existía ninguna otra táctica de publicidad en línea La única forma era comprar publicidad, te mandaban visitantes en lo que en ese momento se llamaba Google AdWords En ese momento se llama Google Ads o Facebook Ads Te mandaban visitantes, se registraban a tu producto gancho Que en ese momento era una carta de ventas o un libro, un PDF Y no había absolutamente mayor actividad relacionada con la generación de tráfico En este año que estoy transmitiendo en vivo La publicidad en línea ha cambiado totalmente Y las actividades de publicidad no terminan en el momento que alguien se registra o que llega a tu página la primera vez Como seguramente sabes, existe algo muy poderoso Que lleva ya varios años, que se llama retargeting o remarketing Depende en qué compañía lo compres Que simplemente es darle seguimiento publicitario a tus prospectos en diferentes canales Entonces si alguien llegó a tu webinar y de repente llegó y estuvo a punto de comprar y no compró Tú puedes seguir anunciándote con ese prospecto de forma diferente obviamente que alguien que no te conoce Hasta que logres cerrar la venta Seguramente me has visto en anuncios, me imagino Porque invertimos bastante en anuncios y seguramente has visto más de uno Tal vez después de que te registraste a mi webinar Si no te había convencido, en algún lugar te salió otra vez y de repente tomaste la decisión Si tú eres miembro de Tribu Digital, tomaste la decisión Y te registraste a tu Tribu Digital paso a paso y a ser miembro de Tribu Digital Eso se hizo a través de un seguimiento Que antes ese seguimiento solamente se hacía a través de correo electrónico Cuando yo empecé era, tienes el prospecto y después pasa a conversión Tráfico, conversión Y la conversión no se hacía en publicidad La conversión se hacía a través de una secuencia de correos automatizados En este momento se hacen las dos La conversión, es decir, el seguimiento digital se hace por un lado en correos automatizados Y por otro lado en publicidad pagada Ahora, mi querido Adrián, si no dominas eso Si no dominas esas dos grandes áreas que son tráfico y conversión Y como te decía, actualmente ya están totalmente mezcladas Ya no es tráfico por un lado y conversión en el otro Actualmente tus anuncios con los que generas tráfico Tienen que ver con la conversión Porque tienes que ir entendiendo cuál es la secuencia de tu prospecto Y presentarles diferentes piezas de contenido y activos digitales pagados Para que eventualmente compren Entonces, el tráfico y la conversión Que son los dos temas más importantes de negocios en internet Ya están totalmente interrelacionados De hecho, la semana pasada justamente Tomé la decisión De, en todas las juntas que yo tengo Para la generación de tráfico Invitar a mi equipo de contenido Para estar No solamente midiendo cuánto cuesta un prospecto Y todos los números de la generación de tráfico Sino ver Qué contenido podemos crear Para aumentar la conversión ¿A qué voy con todo esto? Hoy por hoy, mi querido Adrián No te puedes dar el lujo De solamente delegarlo, subcontratarlo Y hacer otra cosa Si quieres tener éxito a largo plazo Y esa es la palabra clave A largo plazo En negocios en internet Te invito a dominar tráfico y conversión Y conversión tiene que ver con el tráfico pagado Métete a entender Que es una campaña de prospectación Una campaña de retargeting Cómo instalar un pixel Cómo darle seguimiento No solamente en correos automatizados Sino a través de publicidad pagada Domínalo Y créeme Mi querido Adrián Que si esto No lo utilizas Para tu curso digital Porque por alguna razón Cambias de opinión Y no quieres vender Un curso digital Aún así Te vas a hacer Una persona muy valiosa Porque cualquier negocio Créeme va a necesitar Lo que tú tienes Esa sabiduría Y esa habilidad Créeme Genera clientes Para cualquier negocio Y esa es la habilidad De habilidades Entonces yo te invito Si quieres delegarlo De hecho yo delego Algunas de las actividades De compra de medios Pero la delego Porque la domino La delego No para evitarme El trabajo De aprenderlo La delego Cuando ya La entiendo La domino La hago personalmente Y después la delego Entonces mi querido Adrián Espero que con eso Conteste tu pregunta